A partir de la fecha, la Administración Municipal, mediante un decreto, implementa el toque de queda para menores de edad. Este toque de queda será después de las 10 de la noche en toda la capital araucana. Solamente los menores de edad podrán salir que sea acompañado de su padre de familia o un adulto responsable. Mediante el decreto número 093 del 11 de agosto del presente año, la Administración Municipal de Arauca implementará el toque de queda para menores de edad después de las 10 de la noche en el municipio de Arauca. Efectivamente, por instrucciones del señor alcalde, el doctor Edgar Fernando Tobar, se expidió ya el decreto sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Arauca. La idea es que este decreto nos va a permitir a las autoridades, por un lado pues restringir la movilidad de los muchachos en el horario de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente todos los días. ¿Qué hemos visto? En diferentes rondas que hemos hecho en la gestión que venimos adelantando desde la Secretaría de Gobierno, pues que en las calles después de las 10 de la noche abundan cualquier cantidad de muchachos y muchachas menores de edad, pues que a nuestro juicio no tienen que estar haciendo absolutamente nada en las calles. Y es responsabilidad de sus señores padres o de sus custodios, pues que los muchachos estén en casa como corresponde. Entonces este, o si están en calle, pues que estén acompañados de un adulto. Entonces la idea es que una vez se socialice, que vamos a hacer ese trabajo fuerte esta semana que sigue, pues ya las diferentes instituciones tendrán conocimiento del mismo, de tal suerte que una vez ya lo hayamos socializado empecemos a actuar de manera que en las calles después de las 10 de la noche no hayan menores de edad. La Alcaldía Arauca y la Policía Nacional ubicarán un sitio con todo lo que exige la ley para trasladar al menor de edad que se encuentre en las calles después de las 10 de la noche sin ningún adulto. A ver, la idea precisamente ya con Policía Infancia, ahí tendrá que estar también ICDF y todas las autoridades, personería, etcétera, etcétera, para que se den cuenta la formalidad que vamos a hacer, el procedimiento. La idea es que vamos a ubicar un sitio, que no es ni estación de policía ni nada, porque no se trata de eso, donde los podamos ubicar a los muchachos de tal suerte que hagamos el llamado a los padres o acudientes para que vayan por los muchachos, donde se harán los llamados de atención, etcétera, etcétera. Y si son reincidentes, pues entonces ya se aplicarán los comparendos según el Código de Policía para preservar los derechos. Y si persiste la cosa, pues ya ICDF tendrá que entrar a realizar su trabajo para restablecer los derechos de los niños y las niñas que no cumplan con este decreto. El secretario de Gobierno del municipio de Arauca, César Valderrama, manifestó que todas las entidades que velan por los derechos de los niños y los adolescentes estarán en los operativos que se realicen. Todos, toda la institucionalidad, no solamente policía, porque ese es un trabajo que tiene que ser conjunto, policía nacional en el tema de infantes y adolescentes, nosotros como administración municipal, el ICDF, personería, etcétera, todo el conjunto de equipo de trabajo que tiene que estar allá, precisamente por un lado para preservar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y por otro lado para que el procedimiento se haga conforme la ley y no se menoscaden en ningún momento los derechos de estos muchachos, pero sí los preservemos y los saquemos de las calles como debe ser. El funcionario dijo que por el momento el decreto es permanente, pero si más adelante los menores de edad respetan esta medida, pues se levantaría. La idea es que el decreto es permanente, en la medida en que más adelante, en el tiempo veamos que está dando resultado, que la comunidad se ha apropiado del mismo y ha entendido la razón de ser del mismo, pues podamos en un momento retirarlo. Lo importante aquí que es, que todo niño que esté después de las 10 de la noche tiene que tener o la compañía de un adulto o por ejemplo si son muchachos que están estudiando o algo, pues estén plenamente identificados que están saliendo de sus cuestiones educativas para que nosotros podamos evidenciarlo y no habrá ningún problema, pero en otro caso distinto, que no haya ninguna otra situación particular que le genere la posibilidad de estar después de las 10 de la noche, desde luego que no debe estar en las calles. Por el momento, la Administración Municipal iniciará la socialización en las horas de la noche en el municipio de Arauca y luego se aplicará como lo exige la ley.